Exactamente, son tres personas las acusadas en este caso, Ángela, como tú decías, el matrimonio Fillon y Marc Jolot, que era el suplente en la circunscripción de François Fillon cuando él trabajaba como ministro. Ellos tres, como decías, se exponen a 10 años de cárcel y a miles de euros en multas, aún no se sabe cuánto. Y aquí en los tribunales se rumorea que al menos François Fillon y Marc Jolot van a tener pena de prisión firme, esto es sin libertad condicional, es lo que se rumorea aquí. Hay que decir que las dos semanas que ha durado este juicio han estado dedicadas sobre todo a tratar de demostrar que esos empleos de la señora Fillon como parlamentaria, como asistente parlamentaria de su marido, existieron realmente, pero ha sido muy difícil. Siempre la fiscalía ha llegado a la misma conclusión, de que el trabajo que ella hacía en realidad era el de una esposa de parlamentario. Ahí es cuando ha saltado su marido, que todavía mantiene esa postura de ex primer ministro. Él ha dicho que le parece que esas declaraciones del tribunal son machistas, que los trabajos de su esposa sí existieron, que ella es una persona muy discreta, que eran trabajos sobre todo orales de relacionarlo a él con la gente de la Sarta, donde él era diputado y también controlar su correo. Hay que decir que él ha respondido de esta manera porque muchas veces su mujer ha hablado con una voz muy baja, muy débil y no ha sabido responder a las preguntas de los jueces.